¿Qué tal amigos de La Bravata? Gracias por apoyar este proyecto y formar parte de la familia Bravata. En esta ocasión me tocó entrevistar a Silverio Cázares García, alias Elvallos, sobrino de Valdemar García. Silverio inició su vida musical con el conjunto Los Canarios, para después integrarse a los satélites de Reynosa, de Fidencio Yala, en el cual perteneció un largo periodo. En la entrevista nos cuentan sus influencias y su vida musical. Espero les guste como a mí. Gracias. Ok. Pues estoy con Silverio Cázares García. Sí. Silverio Cázares García, mucho gusto. David Montemayor. Silverio Cázares García. Estamos aquí en La Bravata, en una entrevista aquí en tu ciudad, en Tamaulipas. Reynosa. Cómo no. Vaya, yo primero que nada quiero comenzar con tus inicios. O sea, primero que nada, ¿dónde naciste? ¿En Tamaulipas? En Matamoros, Tamaulipas. ¿Matamoros? ¿Qué tal allá? Está bien. Pues yo me vine de Matamoros, me trajeron para un rancho, para San Fernando, yo creo, para La Carreta. Y de ahí de La Carreta, pues nos vinimos a Reynosa. Cuando me trajeron para Reynosa, yo tenía cuatro años de edad. Y en una colonia que se llamaba Laquiles Ardán. Ahí estuvimos viviendo, entonces, pues sí, desde muy chico. ¿Y luego cómo se vinieron aquí a Reynosa? ¿Cómo surgió ese cambio de domicilio? Bueno, es que a mí la que me crió fue la abuelita mía. Era mi mamá, como quien dice. Ella me crió de ocho meses, parece. Ocho meses de edad. Y entonces, pues era mi mamá. Era mi mamá. Y así le decía yo a mamá. Porque ella me crió. La mamá mía, pues yo le decía, por su nombre. Pero yo, pues sí. Y toda la familia mía, pues mis tíos eran músicos. Uno tocaba el acordeón y ella murió. Y luego otro tocaba el bajo, el que me enseñó a tocar. El bajo se llamaba Roberto García. Roberto García. Él fue el que me enseñó a tocar primera, segunda y tercera. Y de ahí yo ya me pesqué. Cuéntame, ¿su padre tocaba el acordeón? ¿Qué? Ah, mi papá tocaba el acordeón. Hace un año y medio murió en San Juan, Texas. ¿En Paz de Descanse? En Paz de Descanse. Tocaba el acordeón, pues en su estilito, ¿me entiendes? Sí. Pero sí, este, yo vengo de gente de músicos. ¿Su madre también cantaba? Sí, este, canta bien. Fíjate, hasta la fecha canta. ¿Qué le canta? Muy chistosa y canta bien. Y la abuelita mía cantaba, cantaba una canción que grabó Rigo Tobar. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Cuál? Una palomita que tenía su nido en un verde naranjo. Me acuerdo yo, ahí en el rancho, íbamos en la carreta y yo estaba chiquillo y iba canta y canta mi mamá, la viejita. ¿Cómo no? Entonces, era muy buena para cantar. Es la mamá de Valdemar, de los quechorros. Claro que sí. Es la mamá de él. ¿Don Valde? Sí. Entonces, usted tiene, por parte de los García, lo que es la musicada. Sí, pues nosotros tenemos sangre de músicos. Bueno, y luego, ¿cómo inició tocando? ¿Qué primero toca la guitarra, bajo sexto, el bass? ¿Qué primero comenzó a tocar? Mira, este, como no le alcanzaba el bajo sexto, este, yo me consiguió una guitarrita, pero los primeros tonos en la guitarra, yo me acuerdo, me los enseñó un tío mío que era muy bueno para el bajo. Lo que tocaba Cornelio, lo tocaba él, el bajo, unas pasadonas tremendas. Entonces, él me enseñó a tocar el bajo a mí. Primero le decía, enséñame. Y como no le alcanzaba, y luego ya me consiguió un bajito. Y luego, este, pues anduve ahí vendiendo lotería, vendiendo, moleando y tú, todo lo que tú quieras. Pero ya como a los diez años, me fui para el rancho, yo para la carreta, once años por ahí tenía yo. Y me traje a un muchacho que se llama Pancho Silva. Pancho Silva. Y anduvo con los cachorros. También. Un poquito, dos, tres años, cuatro años. ¿Y es que tocaba en ese tiempo? Nada. Nada. Y yo tocaba el bajo y andábamos cantineando ahí. Órale. Pero cantábamos puras de los relámpagos, puras canciones de Cornelio y de Ramón. ¿Uro de relámpagos? Uro de relámpagos, sí. Entonces, de los alerios de Terán. Era lo que había antes que andaban pegando. Y yo me acuerdo que me traje a ese muchacho. Y sí, pues yo tenía doce años, once años, cuando andábamos en las cantinas. Y luego, al poco tiempo, el tío mío, Valdemar, se mata a José Villarreal, de los cachorros. Y se va con los cachorros. Pero él andaba con un grupo que se llamaba Los Grandes Dos. Los Grandes Dos. Entonces, luego, el acordeonista se llamaba Rogelio Álvarez. Rogelio Álvarez. Entonces, me invitó a tocar a mí porque ese muchacho se crió entre la familia ahí con mi abuelita. Ahí les lavaba ropa. Venían del rancho también. Claro. Entonces, me conoció de chiquillo, de ocho, nueve años, es decir, me conoció de chiquillo Rogelio. Y entonces, le gustó como toca el bajo y me metió a cantar a mí. Digo, a tocar el bajo y cantaba Pancho con su hermano. Era hermano de Rogelio, Pancho Silva. Sí. Y yo tocaba el bajo y aquel cantaba. Y luego, empecé a cantar yo. Y dijo, no, tú cantas bien, ¿para qué queremos a Pancho? Y sacó a su hermano. Entonces, su hermano se metió con otro conjunto que se llamaba Los Príncipes de Reynosa. Que los trajo Beto Quintanilla, los hizo Beto Quintanilla. Beto Quintanilla. A ese grupo. Entonces, y yo me quedé con Los Canarios. ¿Como usted que ya tendría, más o menos? Cuando andaba con Los Canarios, yo tenía como unos 13 años. ¿13 años? 13 años. ¿Y ya cantaba con su voz? Sí, no, la voz. Inclusive grabamos una canción, ahí viene en el YouTube, se llama Amor de mi vida. Tu abandono me causó mucha tristeza, tu abandono me hizo mucho llorar. Me dejaste no bailar, no hice apelar, no hice apelar, no hice apelar. Esa canción, grabé en 45 nomás. Y luego, y al poco tiempo, nosotros tocábamos por el sindicato en los bailes así. Y como estaba aquel muy relacionado con el sindicato ahí, alternábamos mucho con grupos como con el Dueto Estrella, Miguel Alemán, David Fito Olivares, estaba con el Dueto Estrella y alternábamos con grupos que venían de lejos, ¿me entiendes? Sí, ¿cómo no? Los Canarios. Y una vez alternamos con Confidencia. ¿Pero qué repertorio tocaban ustedes en aquella época con los Canarios? ¿Qué música tocaban en los eventos? ¿Se acuerda? O tocábamos de Los Relámpagos, de Huichu Álvarez, de Los Cachorros, de muchos grupos. ¿Todos los grupos que estaban? De todo lo que andaban pegando, porque en ese tiempo andaban pegando mucho. Era como el 70, se acababan de separar Los Relámpagos. Sí. Y andaban Los Cachorros pegando en ese tiempo. Y andaba el Dueto Estrella, Miguel Alemán, Fito Olivares, Huichu Álvarez, de Laredo. Tocaban mucha cumbia y nosotros tocábamos mucha cumbia de Huichu Álvarez. Y requinteaba en el bajo y también todo eso. ¿Y también ya requinteaba? Sí, sí. A mí me gustó mucho el requinto en las cumbias. Y así, pues como te dije yo. No, qué chulada. Entonces dice que ya en los eventos que tocaba usted ahí con el sindicato y todo eso, ya coincidió con Fidencio, ¿verdad? Me está diciendo ahorita. Sí, en un baile, en una placita que hacían los bailes, la Niño Zebras, parece. ¿En qué ciudad fue eso? Aquí en Reynosa. Aquí en Reynosa. Aquí en Reynosa. ¿Y qué tal? ¿Lo dio Fidencio y le dijo? Sí, me acuerdo que me dijo, oye, ¿no quieres tocar conmigo? Me gusta cómo jalas tú porque Eliseo se va con mi hermano, dijo, ya se fue ahí. Ah, caray. Y ya me lo quitó, dijo, y ahora pues ya no anda nada. Y en ese tiempo andaba un hermano de Cornelio, Fidencio, que se llamaba Luis Reina. Sí. Ahí estaba alternando. José Luis Reina. Sí, pero nomás anduvo con como un año y ya se iba a salir. Entonces, y luego volvió a entrar Luis Reina, dos veces anduvo. Y no, pues yo le dije, sí, jalo. Y cuando dijo, bueno, pues ahí te espero mañana. Era un domingo. El lunes ahí te espero a las ocho, a las nueve de la mañana. No, no, no dormí esa noche pensando. Le dije, oye, dijo, no, dijo, no, tú vamos para California. Y yo oía que estas gentes iban para California, los cachorros y todo. Y dije, no, pues un día yo quiero conocer para Estados Unidos, quiero ir para allá. A California, dicen que van a las mismas plazas, a ver si es cierto. Sí, cómo no. Y sí, este, otro día, este, llego a las, me situé a las nueve, a las ocho estaba ahí. ¿En serio? Oye, y no se levantaba Fidencio ni, Ramón vivía enfrente. Todavía, sí. Enfrente de la casa de, Fidencio vivía con su mamá. Y Ramón vivía en la casa que era de Fidencio. Sí. En, ahí, enfrente de la casa de él. Y, y voy viendo que va llegando Kiko Montalvo y va llegando Cornelio. Ahora. De Macalem. Sí. Oye, me chivé yo. Yo conocía a Cornelio por, por los discos, con, con el mariachi, tú sabes. Y con los relámpagos, me acuerdo que hay chamarras de barbitas que yo usaba Ramón y Cornelio y todo. Y dije, este es Cornelio. Le dije, ¿usted es Cornelio? Y yo, sí, yo soy. Y yo estaba sentado y estaba Kiko, todavía la fecha, ¿se acuerda Kiko de eso? ¿Te acuerdas Kiko? Hace poco lo vi en Caderita en su casa. Sí. Y dije, sí, yo me acuerdo cuando entraste con Fidencio la primera vez. Y ahí fui yo con Cornelio. Entonces, este, cuando estaba bien chiveado, yo estaba Kiko Montalvo y ya Kiko ya había grabado con Cornelio, quiero ver otra vez. Otra vez, sí. Bueno, ni por mil puñados de oro y todo eso, el espejo. Y ya grabamos muchas canciones, yo me las sabía. Sí. Pero también esas canciones las había grabado Ramón con Tony Sauceda. Sí, la grabó con Tony Sauceda. El mismo disco que grababa con Cornelio, con Kiko, Ramón lo grabó con Toño. Y entonces, sale Ramón con una toalla aquí, me acuerdo. Entonces, sale y se sienta ahí y agarró el acordeón ahí también. Dijo, ¿sí te sabes que te traigo tus flores? Sí. Y le dije, ¿cómo no? Así me las sabía. Y la cantamos. No me sirven las voces. Vino a Fidencio. Tú sabes, Ramón canta delgadito, pero canta fuerte, macizo. Fuerte, sí. Canta delgadito, pero fuerte, macizo el agua. No, me estaba bien chiqueado yo y Kiko y Cornelio plodeando ahí. Sí. Y no, era una cosa para mí que yo había tocado con puros grupitos acá nomás. Sí. Entonces, y luego ya empezamos a hacer nosotros. Y la primera grabación la hicimos en 15 días, ya estábamos en DLV ahí. Órale. Ahí en el estudio cadena grabando. Fue cuando grabamos el primer disco que... ¿Qué se llamó? ¿El primer LP de Fidencio? ¿Suevejecita? ¿O suelejecita? Perdón y usted señorita, aparte de que no sé, si es hija usted de María, yo soy hijo de José. Sí, grabamos, ese fue el primer disco y... Ok, pero yo había hecho confidencia que era la embarcación, pero ese fue después, ¿verdad? No, ese lo grabamos en California, el de la embarcación. ¿Y el Ojitos Verde es quien estaba en la batería? ¿También estaba el Conejo? Era el Conejo, sí. Pero ya estaba el Conejo. Me acuerdo que ese muchacho quemó ahí en el Yamayel, se pusieron borrachos esa noche y andaba la güera, Benito Cuella, uno que anduvo con... ¿Y que le dueló muchos años también? Sí, anduvo con Fidencio, pero anduvo con los hermanos Terán, un grupo hoy. Hermanos Terán. Y después de Fidencio anduvo con Lupe Tijerina, con muchos, pero con nosotros anduvo. Y el Conejo quemó un colchón ahí en el Yamayel. ¿En serio? Un colchón, lo tuvo que pagar Fidencio y todo eso. ¡Ah, caray! Pero el primer disco ese fue el de Soy Virgencita, Ojitos Verdes. Ojitos Verdes, que está Fidencio y como en un carro así recargado. Sí, en una LPD que está. ¿También usted no salía en las portadas? No, no me sacaba todavía a mí. Estaba muy chiquillo ese video. Sí, pues yo tenía 19 años, tenía el primer disco que grabé. ¿Y como que ya tendría Fidencio en esa época? Fidencio a mí me gana con cuatro años. Cuatro años de diferencia. Sí, yo tengo... No, me gana con cinco años. ¿Cuatro años de diferencia? Yo tengo 62. Él tiene 67. Ok. Debe preguntar del contexto de la época, cuando estaba... Ya se han parado los relámpagos y como usted me dice que vio con el reino con Kiko Montalvo y vio a Ramón Ayala, ¿cómo estaba posicionado la música de Ramón Ayala en esa época? Todavía apenas estaba despegando. No, Ramón todavía no pegaba, no, no. Estaba todavía abajo. Sí, sí, pues el Barragas, el Barragas, yo me acuerdo que llegaba ahí y trabajaba en una gasolinera. ¿En serio? ¿Echando gas en Macale? Despachador. Despachador de gas. Entonces, imagínate para que José Martínez, el Barragas, trabajara echando gas en las gasolineras. ¿Cómo estaría Ramón Ayala? Apenas estaban grabando, viendo cómo... Sí, porque Ramón Ayala tenía un contrato, creo que con una compañía, no sé quién, y no lo dejaban trabajar también. ¿Toy no estaba con D.L.B.? No, no. Porque todavía D.L.B. no estaba tan formada. No. Entonces, este, o sí, este, y después Ramón con Eliseo hizo, cuando se fue para arriba, cuando Cervando se fue para Monterrey. Sí. Y empieza a agarrar grupos y todo eso, y ya andaba Ramón con Eliseo. Entonces, fue cuando empezó a pegar Ramón a lo bárbaro y en Monterrey. Y canción que grababa Eliseo con Ramón, canción que pegaba. Que pegaron. Chaparra de mi amor, Corridos, Gerardo González, Once Tumbas, y la que le pusieran. Todas pegaron. Entonces, ya Eliseo se va con Ramón y usted se va con Fidencio. Confidencio. Confidencio, anduve 13 años yo gelando. Órale. 13 años. Entonces, cuando usted comienza con él, primero grababa la de Sol y Gisita y luego grababa la de la embarcación. Y de ahí para adelante, ¿cómo? Bueno, la de la embarcación, andábamos en California. Ahí está mi fotografía, ¿verdad? La primera gira, sí, estábamos en Los Ángeles. Y había un promotor que nos traía, que se llamaba Raúl Garza. Raúl Garza, Monterrey, sí. Y dijo, oye, ¿por qué no me graban una...? Tenía mucho dinero el señor ese, tenía carros Mercedes Benito en su casa. Nos llevaba a hacer carnes asadas a su casa y todo. Uno, tremendo. Y dijo, ¿por qué no me graban mi compañía? Hice una compañía yo. Un disco. Digo, está bueno. Y se lo grabamos ahí en Los Ángeles. Primero Los Ángeles, California. Fue una estudia grabada. No, pues andábamos de gira nosotros. De gira, en la parte de la gira. Nosotros nos hospedábamos en un pueblito de Los Ángeles como una hora, una hora y media. Se llamaba Beckerfield. De ahí salíamos para Sacramento, para Fresno, para Santa Rosa, California, para Washington. Para todas las partes de ahí. Pero ahí salíamos de Beckerfield, California. Porque nos robaron todo el equipo. Porque nos robaron el equipo a Fidencia, mío. Ahí se lo robaron en la Alejandría, en Los Ángeles. En serio. Todo el equipo. O sea, ¿también roban en Estados Unidos eso normal? Sí, había muchos negros rateros ahí y todo. Entonces, le robaron todo el equipo. Todo el equipo se lo robaron. Entonces, ya, yo creo, Raúl Garza lo ayudó para que compreba otro equipito ahí, más o menos. O sea, era con el que trabajábamos. Sí, andábamos. O sea, antes era que el grupo tenía que llevar al equipo de audio a donde fuera a tocar. Sí, nosotros rentábamos una trailita home. De esas, en la D. O sea, agarrábamos todo el día hasta California, hasta Los Ángeles. Desde, desde Macallan, hasta allá. ¿Estaban buenos los viajes? No, lo que no me gustaba a mí era ahí en Phoenix, Arizona. Phoenix. Un tierregal tremendo, un arenal. Entonces, íbamos con el aire prendido, pero el tablero lleno de tierra, lleno de arena y todo ahí. Qué complicado. Y el calorón, hermano. Sí, sí, sí. Nomás las áreas para, no, no, nos parábamos a comer, así, en áreas había, en la carretera ahí, pero, no, sí se sufre, se sufre. Pero cuando trabajaban de qué lado, ¿sí la gente los conocía, los apoyaba, los veía? Oh, sí, nosotros tocábamos en Los Ángeles, en el Rancho Moreno, en Pico Rivera. ¿Hallá mucha gente mexicana? Mucha, mucha gente que hay que te apoya. Allá alternábamos con los Barrón, mamuchos, muchas veces con los Gukis, con los Johnnies. Son los grupos que jalan para allá. Los Ángeles Negros en ese tiempo andaban. Germain. Germain. Germain andaba. Entonces, me acuerdo, puros grupos que para acá no jalan, para allá jalan. Qué raro, ¿no? Los Humildes y, sí, no, no, hay mucho grupado para Los Ángeles. Y, entonces, ¿era sacar un disco y luego gira todo el año? Sí, nosotros sacábamos dos discos al año, dos discos por año. Por año, y gira, constantemente. Y gira, sí, en DLV. Este, ¿cómo, cómo entra para el siguiente disco el Suelas? ¿Cómo surge la entrada? Se va el Conejo y entra Juan H. Barrón. Mira, cuando, cuando, cuando se mete Juanón, el Suelas con nosotros. Este, el Suelas. Suelas. ¿Por qué le decían el Suelas? No sé si se acuerda. Oye, yo creo porque tenía la patona muy, 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 muy. Estaba muy alto, señor. Grande y, la patona grande y le pegaba el contratiempo bien bonito. Y, un, un estilazo tremendo que tenía para tocar. Yo, 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 yo me acuerdo que, 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 que una vez estábamos tocando la quinceañera, no se me olvida. Y un huerquito se arrimó y que le dio un palazo en la cabeza. Hazte para allá, dijo, quítate, no seas terco y pon, y que le pegó. Ahí en Monterrey hay una, una, una quinceañera. Y, pero, era tremendo para, muy bonito. Entonces, ¿el Conejo se sale? Mira, cuando, cuando entró el Suelas, se sale otro tamboreo que trajo Fidencio. Que fue el que grabó, este, Eres todo, todo. Y, un poquitín de amor. Se llamaba Héctor Saavedra. Héctor Saavedra. Cuando sale Héctor Saavedra, entra Raúl Pérez con nosotros. Y graba como otros dos discos Raúl Pérez. Soy feliz y otras. Soy feliz. Bueno, entonces se sale Raúl Pérez y el Suelas se sale de Ramón. Ah, porque le iba a decir que estuvo con Ramón, ¿verdad? Antes de irse con Fidencio. Bueno, primero estuvo con Cachorros y luego con Ramón y luego con Fidencio. Entonces, cuando se va con Ramón, este... El Suelas empezó con los Cachorros. Sí. Con José Villarreal y Juan Villarreal. Charal. Y luego se mete con Ramón y con el Barragas, Tony Sauceda. Y, no, pues, se acomplaban bien padres del Barragas y el Suelas, imagínate. Imagínate, los dos musicazos ahí tremendos. La base musical del Ramón. Yo siento que se los daban mucho, ¿no? Experimentaban mucho, se quedaban en estilo diferente, arreglos diferentes. Sí, porque el Suelas tocaba mucho jazz. ¿Qué jazz? Él tocaba como tipo jazz, así. Era la onda de él, decía, que le gustaba papalotear la pata. A mí me decía, me gusta la onda papalotear la pata. Había un tamborero que le gustaba mucho a Suelas, que andaba con la timbrí, de Ruri Guerra. A ese él decía, yo lo reconozco ese. Está tremendo para la pata, decía. Pero el Suelas se dedicaba a batería y temía a componer. Era compositor. Es un músico completo. Le dio a Liberación, le dio a Ramón, le dio a Fidencio. A La Mafia. A muchos grupos. A Soma Ramos. Infinidad de grupos. Era buen compositor. Nosotros le grabamos hace un mes. Ustedes le grababan como más de 15 canciones, ¿no? Fácil. Más de 15 canciones. Le grabamos hace un mes. Con Suela de Morena y Toca el Suelas también. Sí, bien bonito, ¿verdad? Y le grabamos las edades. Las edades también, también está bien bonito. Y, no, no, pues, muchas canciones le grabamos, no me acuerdo yo, pero sí le grabamos muchas. Pero te estoy diciendo, cuando el Suelas se sale de Ramón, se va con Roberto Pulido. Roberto Pulido, sí. Con los clásicos. Y luego, ya con nosotros andaba Gil. Se sale Quiro y se mete Gilberto Salazar, en el de Linares. Gilberto andaba con un grupo que se llamaba La Revolución, de Linares. Y nosotros tocamos ahí en Linares y le gustó a Fidencio cómo tocaba. Conchito Correa me platicó que cómo lo conocieron, que fue en un evento, ¿verdad? En un evento. Y le dijo, oye, me gusta, ¿me puede echarle paloma con ustedes? Y se echó un pelomazo, andaba Conchito, exactamente. Conchito Correa. Y ya tocó con nosotros como unas dos piezas y le gustó más Fidencio la cumbia. Dijo, oye, me gusta cómo tocan la cumbia. Y me dijo, dame tu teléfono. Entonces, no pasó mucho tiempo, algunos cinco o seis meses. Entonces, el Suela se va con Roberto Pulido y aquel se va con nosotros. Pero se va de Ramón con Roberto Pulido. Y se sale el Quiro, Tito Saavedra, y se mete... ¿Cómo es? El de Linares. Gilberto Salazar. Entonces, se mete Gil y graba con nosotros hace un mes. Y todos, del Suela, de Juan Echavarón. Le voy a preguntar, bueno, Gil tocaba muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, me platicó este Conchito Correa, que cuando se llevaban aquí en Reinojato Amolipos, cuando se llevaban, una vez, pues fue el güero y fue el Suelas al ensayo. Y estaba Gil tocando la batería. Y se quedaron asombrados, ¿verdad? Ah, sí, porque el güerito José Luis admiraba mucho a Gil. Y le dijo a Suelas, Suelas, que estemos aquí, Suelas, que estemos aquí. Mira, el Suelas, para mí, fue el mejor tamborero. Sí. De toda la época norteña, de cualquier músico. Lo macicés que tenía. Una macicés, yo tocaba el bajo y el contratiempo iba con el bajo. Y me decía, oye, que el bajo sea con el contratiempo. Así me gusta, que vayas con el bajo. Y no iba ranado. Y hay muchos que se arranan al tocar. No, él agarraba el tiempo y hasta que salía. Hasta que salía el tiempo. Y bien animadito, bien animadito. Ok. Entonces, se sale, entra Gil. Entonces, se peleó con Roberto Pulido, Juan Azuelas. Y se viene, le pide fidencia a Chambal. Dijo, oye, pero pues ya trajo a Gil. Entonces, dice, bueno, padrino, dijo, en los timbales. ¡Ja, ja, chido! Y se fue con nosotros, tuvo como dos años tocando los timbales. Los timbales. Con los satélites. En pura cumbia. ¿En las giras? Para Monterrey, no más. Para Monterrey, una vez fuimos a Houston, Dallas. Pero para California no fue con nosotros. Y en las grabaciones, ¿sí intervenía algo el Suelas con sus composiciones? ¿Con las que él componía? O sea, de que, ahí te vas a canción, la de Azul Medas, ahí te va. ¿Sí intervino en el ritmo de, que es como tipo country? Es correcto, como la de Azul Medas, esa banda se la dijo a Uruzuelas. Tipo country, como la de Mor Vaquero, de Ramón, así. A otra que, así, dijo, mira, ¿qué te parece si la haces así? Y así se quedó, y Gil la sacó así como a Uruzuelas. Porque le puedo decir que las que ha compuesto a Uruzuelas, como bailando Vaquero, Azul Medas, ese Mor Vaquero, tienen ese estilito, como tipo country. Pero son las de Juana Echabarón. Por eso yo quiero. Esa es el Suelas. Entonces, este, sí, el que le dijo esa onda a Gil, que como le dieron el redoble, así como country, así, fue el Suelas. Ahí estaba con nosotros. Porque estábamos ensayándole la canción a Azul Medas. Ah, sí. Era nuecita y se la íbamos a grabar y dijo, mi compañero, quiero oír cómo queda la canción. Y dijo, bueno, vamos a hacer tal día. Y viene Gil de Linares y, bueno, para que estés ahí, para que le digas ondas a Gil, como te gusta a ti. Y no, pues sí le dijo eso. Oye, ¿qué te parece si la haces así? Porque nosotros íbamos a tocarla derecho. Hace un mes que yo te hablé de derecho, pero ahí se metió el Suelas. Marca mucha diferencia porque cuando dice, ahora que te miro, ya mete como tipo rock and roll. Ándale como rock. Sí, es una mezcla muy bonita. Ahora que te miro, tan cerquitas, tan cerquitas, que tú estás diciendo, que si quieres mis caricias, fue el de 30 días que se me hicieron 30 días. Me gustaría preguntar, ya con José Luis Delgado, con Pogetor, graban las mejores canciones con Confidencio, ¿no? Satélites. Sí, mira, esa canción de Eres todo, nosotros no la íbamos a grabar. Iba grabar el Liceo y Ramón. Más que dijo Liceo, no, estaban en el estudio y dijo Liceo, no, 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 yo no puedo darle. Dije Ramón, dale así. Sí, Eres todo, tú eres mi amor, eres todo, todo. No, no, yo no grabo eso, compadre. Dice Ramón que le digo. Entonces, nosotros estábamos en Yamayel y me acuerdo que llegó Ramón en la noche. Y porque estábamos estudiando nosotros para grabar ahí en el lobby. Ahí estábamos estudiando con los aparatos, abogamos los aparatos para Yamayel ahí en el lobby. Y dijo Ramón, oye, 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 compadre, le dijo a Fidencio, graban esta canción, mira. Mi compadre le dijo, no le gustó, dijo. No, no, dijo, no pudo. Pero dijo, no le gustó, dijo. Pues yo le dio, yo le decía que le diera así. Y no, y no pudo darle las tonaditas, ¿sí? Sí, claro. Dijo, a ver si ustedes pueden. Y no, pues la sacamos. Dijo, dijo Ramón, ¿cómo quieres que le demos? Y ya dijo Ramón, y yo, pues, copié a Ramón. Dijo, Ramón, fíjate, a ustedes sí le sale, Fidencio. Sí. Dijo, suerte. Oye, que se voy yendo esa canción. ¿Ya estaba la música hecha? ¿Los arreglos de acordeón y todo? Ah, no, no, no. Estaba en cero. No, en cero. Esa música se la puso Fidencio. ¿Todo lo puso Fidencio? Todo, todo le puso Fidencio. O sea, ya. No sé qué música le hubiera puesto a Ramón, no sé, pero. Te daba chido saber cómo era la otra versión. Y no, no, no. Nosotros le ponimos, o sea, Fidencio le puso la. La versión de Liceo se llamaba, te quiero dar mi corazón. Ándale así. La versión de Liceo. Y nosotros era un poquito más diferente. Dice psicopata de este Fidencio. Ándale. Te quiero dar mi corazón. Era más calmada la de Liceo. Sí. Y nosotros, te quiero dar mi corazón. Era más rapidita. Estaba mejor. Oye y que se nos oye, o sea, nos oyó bastante en Monterrey o en donde quiera que íbamos, en California, donde quiera. Y esta portada que es la de Paquitín de Amor, se ve aquí como un animal, aquí. Estaba aquí en un rancho. Ahí estamos en un rancho que nos llevó Don Basilio. Ajá. Yo creo que salió el burro mejor que Iván. Sí. Sí, no, no, no. Ahí estamos en un ranchito, sí. Y esa, o sea, ¿fue idea de Don Basilio lo de la portada? No, Don Basilio y Villarreal, sí, discos de LV. Discos de LV. Pues qué chulada. Entonces, Eres Todo, Todo surgió de... No, se lo dio Ramón ayer. Sí, pero es de José Luis Delgado esa. José Luis Delgado, exactamente. Sí. Y al disco de Eres Todo, Todo, pues como le dije a Fidencio, creo que es lo mejor que grabaron ustedes. Sí, sí, pues de ahí agarró Fidencio su estilito, ¿me entiendes? Porque Fidencio con Eliseo tocaba parecido a los relámpagos, así a Ramón, así. Sí. Pero ya cuando entré yo, o sea, cambiamos en las cumbias y en... Más juvenil. Y en la voz y todo eso, a otro estilito, ¿me entiendes? Sí. O otro estilito que no se parecía a Ramón y nada. Nosotros tocábamos con Ramón, alternábamos y alternábamos, porque nosotros tocábamos una línea. Sí. Y te voy a decir una cosa. Una vez estábamos en un baile en San Antonio, en el Reimo. Andaba Todavía el Barragas, como... Fidencio se acuerda, yo le recuerdo a Fidencio. Y andaba el Barragas, andaba el Güero y Ramón. Y esas veces andaba el finado Lupano, un primo de Fidencio y Ramón. Lo mandaba a hacer bando para que cobrara él como representante. Entonces toda la gente yo la tenía aplaudiendo para más de 1.500 a 2.000 gentes aplauden y aplauden. No bailaban. En el concierto. Porque yo estaba requinteando en Guapango. Yo antes tenía mucha agilidad en el bajo, mucha agilidad. Y requinteando le metía pica-metarántula. Es más, la de pica-metarántula no lo sacó yo, Scott. ¿Sabes quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? Uno que andaba con Joquino, le hicían el indio. El indio. Grifalde se llamaba. Ese bajista cuando salió al liceo lo agarró Fidencio para que le cumpliera la gira. Ah, fue el que me comentó Fidencio, que agarró un músico. Bueno, Grifalde, después se hizo Cristiano, él con Joquino. Sí. Joquino era un acordeonista buenísimo, de Phoenix, Arizona. Ok. Y nosotros llegábamos a... Entraba a los zorros del norte. Y nosotros llegábamos ahí y nos hacía carne asada y todo ahí, en Phoenix, Arizona. Bueno, ese muchacho... El indio. El indio, el apellado de Grifalde, era buenísimo para abajo y ese fue el que sacó pícame tarántula. El que le llaman el triplete. Sí. Tiquiti, 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 tiquiti. Ese releto. Sí, dice Fidencio que y la güera, me contaba la güera. Sí. Y Kino también me lo contó a mí. Y a Kino, oye, oye, sé, decía. Esa onda de los pícame araña, esa la sacó Grifalde, como el 74, 75, ya la tocó a Kino con Grifalde. Y eso es mucho, mucho, mucho. Y Churis Con la grabó muchos años después. Sí, la grabó como en el 79, en el disco de dados cargados. Ándale. Entonces, este, pero ese es de Grifalde. Sí. Esa onda de... Entonces yo, yo, yo me quedaba y le metía pícame araña y pícame los coconitos y le metía... A mí la gente decía, dale más, decía Fidencio, dale más, dale más, se me arrimaba, dale más. Y aquel Ramón estaba viendo las cortinas más atrás, sí. Y el Barragas era muy tremendo, y andaban de pique el isliceo. Sí, 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 toca, mira, mira cómo tiene la gente el isliceo, mira. Chacho hizo una época tremenda con Ramón y hay un estilo muy bonito. Sí, claro. Que hayan tenido problemas el Barragas y él, o sea, es cosa de ellos, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. Bueno, estamos comentando de mí, que como tenía la gente yo, ¿me entiendes? Ok. Aplaudi, 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 y se acuerda Fidencio de eso todavía. Entonces ya acabamos, dice Ramón. Oye, compadre, se sacaron, se llevaron la noche. Como tenían a la gente, tú y el barragas. Entonces, son momentos muy bonitos, ¿no entiendes? Que el mismo Ramón decía, oye, se llevaron la noche. Y al tener todo el baile, toda la gente aplaudiendo sin bailar. Y tú puedes, ponle la muestra a tu hermana. O sea, la gente es tremenda, ¿me entiendes? Sí, claro que sí. Entonces, nada más que mi compadre Fidencio siempre ha sido con su hermano muy, muy hermanable, muy, ¿me entiendes? Hermano mayor, hermano mayor. Ramón desde los cinco, seis años, voleaba, de todo le hacía. Y en la música con su papá, con el Toralocho. Batalló bastante. Sí, entonces, el señor está en el lugar que está porque fue un buen padre y un buen hermano, ¿me entiendes? Y es don Ramón Ayala. Fue grande con los relámpagos y fue grande con los dragos. Y sigue siendo grande con los dragos. Sigue siendo Ramón Ayala. Ahí ni pesado, ni invasor. Esos grupitos salieron hace poco. Pegaron mucho y están pegando. Pero grupos que se han sostenido de hace 50 años atrás, como Ramón Ayala. Ramón Ayala, yo creo que siempre, en cada época, agarra lo mejor. Por ejemplo, en los 70s agarró un estilo con el liceo, ochentos también igual. Pero, por ejemplo, cuando estaba la onda con Toni Coronado, de la onda de las cumbias, gruperas, como tipo de los Apsons, con el ritmo de cumbia, o sea, en cada época Ramón se adaptó y hizo podar y eso lo mantuvo vigente. Oh, sí, 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 yo sé que sí. No, no, pues, es grande el señor ese y se va a morir grande. Grande en la música, el rey, el rey del acordeón. Rey del acordeón. De la portada de hace un mes, no sé si se acuerda, ese escenario de la portada. Hay unos tubos de grandes, ¿dónde fue? Ese escenario es en donde está la, donde queman el fierro, ¿cómo se llaman? ¿Fundidora? En la fundidora, exacto. ¿Ese fue en fundidora? Es en la fundidora. ¿Y ese bajo también es el de la Selma, ese bajo? Ese bajo, yo se lo cumplí a Cornelio. Ese bajo, platíqueme, ese bajo está muy antiguo, bueno, en la portada se ve ya, aquí se ve bien desgastado el bajo, es esto. Ya se ve medio como una palabra peloteado. Bueno, ese bajo estaba así como este alto. Altísimo. Y me acuerdo que un día llegó Cornelio ahí, y dijo, y llevaba el bajo ese, y le dice, oye, aquí te lo dejo para que lo arregles. Entonces, porque antes el hijo de Pedro Reina no hacía bajo, yo creo que ni nacía a lo mejor todavía. Entonces, se me sale a mí decirle, véndamelo Cornelio, es el que traigo yo, yo traigo un bajito de los que decía Rubén Flores, uno que aquí en Río Bravo. ¿Rubén Flores le fabricó a Homero Guerrero? Bueno, ese bajito yo era del tío mío de Valdemar García, yo me acuerdo que se lo cumplí a él. O me lo regaló, yo no me acuerdo. Si no me equivoco, Valdemar usaba, llegó a utilizar a Costa, Darío Costa, y también llegó a utilizar Rubén Flores. Sí, ¿cómo no? Creo que en la película, traía uno de Rubén Flores, en la película de los de Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, sí. Bueno, entonces, estábamos con el tema de bajo ese esto que se lo compró a Cornelio Reina. Le dije, ¿cuánto me lo da? Dijo, ya me chingo, chingo, no podía. Y yo le dije, fíjense, préstamelo, no tenía 100 dólares de onda. Y me los prestó. Digo, y tú, así vas a tocar, así como está de alto. Dije, sí, hombre, yo. Y se lo llevé a don José. Sí. A Monterrey. Me cobró 5 mil pesos, me le puso hasta la espiga, todo del macías. El adorno tal cual. Todo me le puso igual. Entonces, ¿qué te iba a decir? El bajo, ¿qué año lo reparó más o menos? ¿Fue en esa época todavía ochentas? Bueno, en ese disco es lo que le pusiste, ¿sabes? El ochenta y tres, más o menos. No, pues ya tenía mucho yo con el bajo. Y todavía sonaba fuerte, ¿no? Sí, no, 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 me quedó chulo el bajo ese, bien bajito y... ¿Fue con el que grabó todas las canciones de...? Todas las canciones, casi grabé. Grabé con otros bajos, las primeras, como soy de Urgencita, con otros discos, ¿me entiendes? Sí. Pero casi todos los discos que hice en los trece años con eso. ¿Y cómo llegó a manos de Testón y Coronado, el bajo ese, todo ese? Mira, viníamos de California y llegamos a Alpaso, Texas. Sí. Y Toño jalaba con un compadre de Ramón que se llamaba Celerino Levarias. Sí. Se llamaban Los Sultanes. Sí. Los Sultanes. De Celerino Levarias. No, no eran de Toño Coronado, eran de Celerino. Entonces, Celerino siempre tenía dinero, ya murió. Y dijo, oye, maestro, me dice, me dice Toño, véndamelo, maestro. Le dije, pues, ¿cuánto me das o qué? Dijo, te doy 500 dólares. Y se me salió y decía, dame 600 dólares. Y se lo di por 600 dólares y traigo una pastilla Harmon de esas, de las antiguitas esas. ¿Ya sabía él que era de Coronel Reina? Yo no sé si sabía, pero él sí sabía que era Macías. Que era Macías Macías. Macías original. Pero que fuera de Coronel y no sabía todavía. No, no, no sabía. Y luego, este, hace poco vi una entrevista, era algún año, un año y medio. Con su hijo, sí. Con su hijo. Y dice, mira, aquí tengo todos los bajos colgados. Y en ese estaba el bajo que era mío. Dijo, este es de San Antonio, este se lo compré a Coronel. Y luego, gracias a mi Padre Dios, me tocó quedarme hasta la fecha con los bajosestos de mi compadre Cornelio, que yo admiraba mucho. Y hasta la fecha, no sé si se puede admirar aquí el bajosesto que está aquí. Aquí está por atrás, déjame lo arrimo un poquito a la toma. Este es el bajosesto de mi compadre Cornelio, que me lo vendió a mí, quizá a él. Anda, a ver, una preguntita, dicen que... Y que le hablo yo luego, pues aquí lo tengo agregado. Y dije, oye, Antonio, ese es el bajo que yo le vendí. No se lo vendió Cornelio, yo se lo vendí. Se lo vi en 600 dólares allá con Celerino ahí en El Paso. Dijo, ¿a poco sí? Dijo, sí, maestro, sí. Le dije, ¿cómo que no? ¿Qué maestro? Le dije, pues, a lo añil o qué, le dije eso. Dijo, no, baito, ¿a poco tú me lo vendí? Sí, yo te lo vendí. Entonces, ese bajo era de Cornelio. ¿Y este el bajo? No, pues, no me gustó el bajo. Le perteneció un tiempo. Sí, no, pues, el bajo, yo lo traje por 13 años, ese bajo. Sí, cómo no. Entonces, bueno, ya cuando empiezan a grabar, le iba a preguntar, ¿no batallaba usted en cantar lo que llegaba de canciones para Confidencia? O sea, ¿no te dio en grabar las tonadas? No, hombre, yo le sufría bastante, hermano, porque yo no tuve escuela. Me mandaban a la escuela a mi abuelita. La que me crió mi mamá era mi abuelita. Sí. Y a mí no me gustaba la escuela. Le aventaba los libros en los charcos de agua y decía, me caí. Y llegaba a la casa con todos los libros mojados y todo, llenos de soquete. ¿Cómo que te caíste? Sí, ya no voy a la escuela, ya me caí. Y no, nunca me gustó la escuela. A mí me gustaba la música. En ese tiempo ya en los Relámpagos, al Conjunto Garnal, a los Gavilanes, los Alegres de Terán, grupos, a los hermanos Banda. Nada, en ese tiempo. Pero a mí me gustaba la música. Y luego se iban los tíos míos ahí, viviéndonos en un basurero, aquí en Laquil de Sardana, en Reynosa. Sí. Pegadito a la... donde había mujeres ahí. Sí. Cantinas y cuantas. Y entonces ellos iban y yo me iba con una... con un paquetito de chicles ahí, o con un cajón de bolear. Y andaba atrás de ellos ahí y me decía, mi abuelita, no te les despegues, mi hijo, porque... Y a veces andaban hasta la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana y ya andaban atrás de ellos. Pero porque me gustaba la onda a mí, me gustaba la música. Y en ese tiempo, en las pianolas que yo oía, a los relámpagos, en cualquier pianola oías a Cornelio Ramón. Hay ojitos, ya no llores, te voy a complacer. ¿Era mencionadas aquí en la zona? No, sí, donde quiera. En las cantinas, donde quiera estaban los relámpagos. Y es que era un estilo muy diferente, ¿no? Porque supongamos que estaban los dueños y los soleros eran, y era un sonido más lento, más tranquilito. ¿Y los relámpagos llegaban a hacerlo más rápido? Revolucionaron lo que es el bajo y la acordeón en la pasada. Cornelio y Ramón fueron los únicos que... Les alcanzaron a decir los virus norteños. ¿Los virus? Sí, porque en 7 años hicieron una revolución por todo Estados Unidos y no sé en el mundo, pero Estados Unidos y México hicieron una revolución tremenda. Si hubieran seguido juntos, bueno, si hubiera, porque ya no pasó, pero imagínense... No, 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 me olvidé de este hermano. Serían así, serían súper nerviosos. Y han salido queridos que relampaguitos y que Gustavo Reina y que esto y que lo otro, pero no, no, yo les digo no, 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 como hablas tienes que cantar. Yo como hablo, así canto. Cornelio como hablaba, así canta, así cantaba, porque yo lo conocía a Cornelio. Eliseo como habla, así canta. Empezó remando a Cornelio, pero ya después hizo su propio estilo. Como habla Eliseo, así canta lo que tú quieras. Pero es su estilo de Eliseo y así empezó. Lalo Mora como canta, así habla. Son estilos, estilos diferentes. No se pueden imitar, es muy difícil imitar. O sea, su estilo es muy de usted. Pues mire, ¿qué me debía comentar? Es acerca del tema de Confidencio. ¿Qué te acuerdas, se acuerda de que... Alguna historia que se acuerda de las giras que nos queda contada la gente? O algo que recuerde de las grabaciones, que se acuerda más o menos. Las grabaciones, pues nomás las que se nos oyeron. Y eran en cadena, me dice, me dijo. Grabamos en el estudio cadena. Esa no era la compañía. La compañía eran discos de LV. Discos de LV. Ahí en discos de LV, ahí empezaron... Era una compañía que se llamaba antes, aquí en Estados Unidos, se llamaba... La compañía de LV se llamaba discos... ¿Larga Vida? ¿Del Valle? Discos del Valle, exactamente. Del Valle, de LV. Entonces, Don Basilio la hizo de LV. Es que Don Basilio, me contaron allá en Monterrey, Don Gavino, el del discos popular, que Don Basilio, pues... Era el distribuidor de discos de LV, del Valle. Sí. De México. Era el que iba para la mercancía y la traía para acá. Entonces, lo que él hizo fue crear otra compañía. Igual le puso de LV. Don Basilio y Ramiro Cavazos eran compadres. Sí, compadres. Eran compadres. Entonces, Don Basilio agarra a LV y agarra... Don Basilio se va para arriba con Ramón Ayala. Cuando entró el Liceo Robles, fue cuando con el Liceo Ramón hizo... Es el estilo que agarró Ramón. Es con el estilo que pegó con el Liceo, que trago de amargo licor, que chaparra de mi amor. A cualquiera que agarraba el Liceo con Ramón le pegaba. Esos dos señores hicieron historia en la música norteña, en DLV. Sí. Entonces, sí, es una compañía en donde estuvieron muchos grupos. Juan Salazar, Pedro Llarena y Lorenzo de Monteclaro. Pues toda la música norteña estuvo en DLV. En DLV, sí. Y ahí, pues nosotros también tuvimos... Menos cadetes. No, cadetes estaban en Ramex. Ramex. Sí. ¿Qué es la mineta de oro? Don Emilio. Y este, sí, no, pues ahí empezamos nosotros en... Al menos yo. Ahí empecé hace cuarenta y tantos años. En DLV. Ok. Entonces, su último disco que grabó con Firencio. Relámpago de Cariño. Relámpago de Cariño, composición de Juana Chabarrón. Juana Chabarrón. ¿Esa canción qué tal? ¿Está bonita? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. ¿Muy agradable? Muy agradable. Muy, muy, muy bonita letra. Muy bonito mensaje y todo eso. Sano. Y sí, también grabamos ese disco muy, muy bien. Muy bonito. Sí, muy bien hecho. ¿Usted estaba Gil Salazar, verdad? En la batería. Eh, Relámpago de Cariño andaba Gil, sí. Andaba Gil y andaba otro señor que se llamaba Silvestre Resende. Que murió en Houston. Allá murió, lo operaron y murió de cáncer. Pero la grabó Silvestre y Gil Salazar. Gilberto. Silvestre. Bueno, y ya a partir de ahí, este, ¿cómo surge la separación de, de confidencia? Este, pues yo, estábamos, yo y Eliseo, se acuerda de Eliseo, estábamos en Beckerfield, en un hotel que se llamaba el Royal Pounds. Sí. Y este, y me dice Eliseo, ¿sabes qué? Pues cobra tanto tú y este, que el otro. Y yo, pues yo no sabía qué onda, pues yo, yo ganaba bien. Y le dije, llegué al hotel bien enojado, ¿sabes qué? Págame tanto, si no enojalo ya ahí, que este, que el otro. Y me dice, fíjense, déjame le hablo, o sea, Servando, si me dice que te dé lo que tú me estás cobrando, yo te lo voy a dar. Y, y, y me lo pone en alta voz ahí en el hotel. Sí. Dice, Servando, no, 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 pues es lo que te podemos dar. Dice, si, si, si quieres, dice, no, salte. Hay mucha gente que quiere trabajar. Entonces yo, yo, yo me, me disgusté y empecé. Le dijeron lo mismo que Eliseo Robles igual también, Eliseo Robles también le dijeron lo mismo con Ramón. Entonces yo, 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 pues ya me vine pa'l valle y toqué en un baile aquí, en una boda en Los Ramones y ya bajé mi aparatito ahí en mi casita, en una casita que tenía. Y ya, ya no jalé y fue cuando me metí a la iglesia yo. Me metí a la iglesia. Y ya ahí para el Real fue. Entonces Fidencio mete a Toño Borrego. Toño Borrego, sí. Y, pues no, pues fue, fue, fue lo que acabó eso. ¿Por qué, pues no? ¿Por qué último o qué? Porque no traían el, 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 el estilo que traíamos nosotros con el suelo, ni con gil, ni en el requintor del bajo, ni en, ni, ni los tonos. Era otra onda como lo salió en el Terán. Y para la onda de Fidencio, pues ni a relámpagos no llegaba nada. ¿Le cambió el estilo a este cano? Sí. Le cambió todo el, todo el grupo. Una palabra, lo hicieron garras. Lo, lo, lo tumbaron del macho, mi compadre. Sí. Pero, pero, gracias a Dios andamos trabajando ahorita y. Cuénteme de, de lo de los requintos en las cumbias, se me está pasando. ¿Cómo surge la inspiración de, de usted que debe requintear en las cumbias de, de Fidencio? ¿Cómo surge eso, la primera, el primer requinteo que usted me cuente? Mira, este, Fidencio, este, tocaba con el liceo. De la Sierra Morena. Así en la cumbia. Cielito lindo, vienen bajando. Y le metía el liceo también requinteo. Sí. Pero a mí me gustaba en, en, en ese tiempo, yo, yo tocaba con los canarios, con el grupo que te digo. Y yo me cae, tocaba mucha cumbia de Huichu Álvarez, de los norteños, de Nuevo Laredo, pura cumbia en tonos menores. Y esos, esos músicos me enseñaron a mí a tocar requinteo. Pero más me inspiraba en Rigo Tomar yo. En el Costa Azul. En el Costa Azul, con mi Matamoros Querido y todas esas. A mí me gustaba mucho la, 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 el ritmo de Rigo, cómo se oía en el bajo. Y fue, y nosotros lo requinteamos con los canarios y, y hasta el del acordeón se ponía a tomar agua y se reía. Y, y se hacía, como que no me miraba y, y yo ya bien cansado requinteando acá y en bodas, así en bailes. Y, y él allá con un vaso de agua haciéndose, como que no me miraba. Y yo le miraba a los ojos diamantes para acá. Entonces, entro con Fidencio y le digo, Fidencio, ¿cómo ves si le requinteo aquí? Uno, como recuerdos de un cariño y todo eso. Sí. Dijo, a ver, dale compadre, a ver qué sale. Y ahora nos compadre, dale a ver qué sale. Oye, sí le gustó y, y entonces el que lo animó fue el Suelas. Dijo, oye, este, 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 se ve muy, muy bonito, dijo, y requinteó el bajo ahí. Déjalo en la grabación. Y, 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 y si, no, y, y en todos, en todos los discos, en dos, dos, dos cumbias que cantaban, le metieron requinteo. Por ejemplo, la de, hasta el domingo, que de, de que es también del Suelas, la composición. También le meten un, hay un requinteo. También, tin, 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 tin. Esa también, no, 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 no más esa, en Rosa, en Rosa, en Imelda, y, recuerdo de un cariño, y, este, muchas, muchas, muchas. La mexicanita. La mexicana también, también lleva un requinte. La, la, la del Suelas también. Morena, te vengo a ver. También. Tin, 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 tin. Ahí como surge, esa, esa, esos arreglos, como surgen, fue igual, ensayando, usted. Sí, bueno, eso, eso sí, dijo el Suelas, de Adelen así, como, esa pasada así, no la dijo Juanón, el Suelas. Sí. Que le, le dieron así, el, 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 como si compaba el bajo y el bass, en pasada, y luego yo me cae en el bajo así. Ok. Pero, sí, sí, eh, surgió por, por, por Rigo Tobar esa onda, me gustaba mucho. Después salieron ahí, ya como a los 20 años, un grupo que el, 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 como le decían a ese muchacho, el que, el bárbaro del bajo sexto, pero ya, ya habían pasado 20 años, pues, arremando a Rigo Tobar en el bajo ahí, pero no, pues, ya en otra onda, ya, ya nosotros, ya lo habíamos tocado en ese 40 años atrás. O sea, ya, ya, ya ustedes estaban adelantados a su época. Sí, no, no, pues ya, ya nos tocaba mucho. Porque eran, eran unas cumbias que, pues, no, así como, como cadetes, como guapangos, cadetes, como, con, requintiendo guapangos, ustedes requinteaban las cumbias. Ándale, como, con el final homero, era buenísimo para el bajo. Y, pues, sacó un estilo en el bajo, así como lo sacó Cornelio con Ramón. Claro que sí. Entonces, un estilo diferente en el bajo, pero a este señor se le conocía como, en los guapangos, ¿me entiendes? Los guapangos, sí. Porque no, no, no tocaban cumbias. No, 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 pero en los guapangos estaban tremendos, estaban tremendos. No, no, por eso fueron los cadetes de Linares. Sí. Y por la voz del hombre, también. Sí, debe ser, pues, el estilo que formaban las cumbias es muy bonito, la Rosa también está muy padre. Rosa, Imelda, este, recuerdo de un cariño, hasta el domingo. Hasta el domingo, sí, cómo no. Este, no, muchas, muchas cumbias que no, 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 no recuerdo los LPs, pero sí. También no me parece la canción de las edades que me comentó, que está muy... Las edades. De, también del Suelas. De Juan, también. Con Eche Barrón. Con Eche Barrón. Este, yo me voy a comentar, entonces, ¿cómo surge ya después el reencuentro otra vez de Silverio y Fidencio? Nuevamente formar la agrupación. Mira, yo estaba en Monterrey, en Apodaca. Sí. Y ya se había venido la pandemia, ya tenía como unos, como unos seis, siete meses que se había venido la pandemia, ocho meses. Entonces, suena el teléfono y, pues, ¿quién será? Dije, va a ser el hermano Paulino, porque era con el que platicaba yo, con Paulino Bernal, un ecordionista. Entonces, este, no, no va a ser a Fidencio, dijo. Y yo ya había sabido que había muerto el güero y todo eso, José Luis, que ya la... Pero como a las, a los quince días, me habla Fidencio. Dijo, oye, compadre, este, voy a hacer el grupo de vuelta, dijo. Porque ya, y el compromiso que le hicimos a papá, dijo, ya no estamos juntos. Y ya le dije a Ramón que ya no, ya no le voy a ayudar, yo voy a hacer mi grupo, porque mucha gente está pidiendo el grupo. Muchos me hablan por, por el celular, la DCD, el Face y todo eso. Sí, ¿cómo no? Y le dije, no, no, pues, ¿y qué quieres? Dijo, no, pues, quiero que jales conmigo, porque tú fuiste el que, el que hiciste más, más historia conmigo. De aquellos años, le dije, no, sí, jalo. Porque Fidencio había grabado antes, antes, un reencuentro de todos los, todos los vocalistas que estuvieron con él, ¿no? Sí, eso hace como unos 10 años, como unos 12 años atrás, 14 años por eso, como 14 años atrás. Que vienen todas sus voces, Carlos Campos, Eliseo Robles, Carlos Campos, vengo yo, viene Luis Reina, viene Nato, uno que andaba con los enmascarados que hicieron, Fidencio y él también, el Suelas, Fidencio y Nato. Hicieron un grupo que eran los, salían enmascarados, en el disco salieron todos, como el santo. Se llamaban los enmascarados, Juan H. Barrón y Fidencio y el Suelas. Ok. Entonces, me habla Fidencio, que se jalo con él, y le dije, sí, se jalo, sí, se jalo, Juan. Ah, en el reencuentro, eso que tú dices, grabamos dos canciones, Eliseo grabó Lágrimas, Lloro, una que grabó Fidencio. Sí, mucho antes. Y grabó otra, no sé qué otra, y yo grabé dos hace un mes, y, pero ¿cuándo será? Pero ¿cuándo será? Y Luis Reina grabó dos también, y así dos, ah, hasta grabó Reinaldo y Guile, grabaron con él también. También. Dos canciones ahí en el reencuentro, o sea, todos los satélites. Pues todos. Mira, el primer grupo de los satélites fue Guile. Guile. Y Reinaldo. Y José Luis y Kilo. Sí. Entonces, este, ah, no, Kilo no. Kilo fue cuando estaba Liceo. Con Liceo. Fue Guile y fue este, su primo, ¿no? Que eran primos. Bueno. Y el güerito Ayala y Fidencio. Y Fidencio. Sí, Guile tocaba el país, exactamente. Entonces, y luego se sale este, y se queda Guile, se queda Fidencio y el güero, y meten a Liceo. Y luego se sale Guile y meten a Kilo. Estaba chiquito el güerquito así. Y los Robles, que también nada más duró como un poquito de tiempo, ¿no? Porque no. Sí, fue el que grabó Me Engañas Mujer y todos esos pedacitos de mi vida. Estaba bien chiquillo con el bajo así. Sí, pues todos, todos los, desde Liceo, Kilo, Salomón, buenos músicos ellos. Puro musicazo, ¿verdad? Sí, bueno, pero sí, sí supe que era Guile primero y Reinaldo y José Luis y Fidencio. Y luego, y luego entró, porque Liceo andaba con Samuel y uno, uno que tocaba el acordeón se llamaba Los Salcones. Sí. Aquí en Reynosa, Liceo Robles y Samuel y, y otros andaban jalando Los Salcones. Y así se llamaban también los, el, el papá de... El de Fidencio, el de Ramón Ayala. El don Ramón Ayala. Señor Tobor Rubés. Sí, que, que, nos contaba don Ramón que, que le habían puesto Ayala por, porque el, 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 la persona en, en una fábrica grande, dijo, mira, para, para, para que tú te llames, para que te den trabajo, como yo estoy bien parado aquí, dijo, te, te tienes que, tienes que decir que eres primo mío y que te llamas Ayala y yo te voy a recomendar ahí. Entonces, así quedó él a Ayala y, y así se puso Ramón Ayala y, pues ya, pues Fidencio como, como Rubio, ¿me entiendes? Pero, pero después ya se pusieron todos Ayala. Sí, porque ya, ya habían hecho un nombre a la familia y con el, el, el apido Ayala y, pues para que lo ubiquen va a dar. Sí, por, 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 por Cornelio y Ramón, ¿me entiendes? Sí, claro. Y, 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 y si, y si cazaba el estilo, porque, pues no, no cazaba, Ramón como Rubio, así, Cornelio Reina, pues no, como que no, entonces, entonces Ramón Ayala, pues como que si cazaba. Sí. Porque en ese tiempo también aquí andaba un, un, un acordeonista muy bueno, que se llamaba don Pedro Ayala, el monarca del acordeón. Pedro Ayala, sí. Entonces, eso también yo creo le sirvió a Ramón para, para su estilo también, pero, pero Ramón Ayala, según dice Fidencio, que, que puedo, el, al papá le pusieron Ramón Ayala. Sí. Y de, y de ahí Ramón Ayala se tuvo, puso Ramón Ayala. Ok. Y luego cuénteme cómo está, cómo está ahora la agrupación con Fidencio, quién está en el, en el, en los instrumentos, quién está actualmente en el bajo. Fíjate, vi entrando los, 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 los originales, vi a los entrando, con Chito Correa, y, y fuimos con Zagar, y fuimos con May Salazar, y cuando yo entré. ¿Cómo estuvo con Zagar? ¿Le gustó la, el, el, el? Pues a mí no me gustó, sinceramente. No fue lo que esperábamos, yo también lo vi. No, no, porque la gente estaba esperando a, a, a Fidencio, y, y las, las, las canciones de Fidencio, y que cantaranos un poquito más. Sí. Y entonces, o sea, se meten de liberación, y, y bueno, pues, yo, bueno. No fue lo que uno esperaba, porque yo también esperaba verlos ustedes, ¿verdad? Sí, entonces, se meten de liberación, y luego, y empiezan a cantar ahí, entonces, ya no, ya no, ya no me dejaron cantar a mí, entonces. Entonces, me, me dice, acompáñame en el bajo, que ahí estoy acompañándole. Eh, ¿qué hacía yo? Tenía que tocar el bajo ahí. Sí, sí, sí. Entonces, y, y nomás viéndolos ahí, que ellos estaban cantando, y yo no. Entonces, dice, Fidencio, bueno, pues ya, ya no traigo el repertorio, ahora que lo acompañe mi nieto. Pues toquen de Ramón allá, él la dijo, ¿sabía? No fue nadie, y sí, pues, pero, pues a mí no, con Mais Salazar sí, sí me gustó. Con Mais sí estuvo bien, sí fue un homenaje a ustedes, completamente. Ahí sí cantamos puras nosotros, puras canciones de nosotros. Sí, 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 sí vale la pena. El Salazar sí lo vi, o sea, yo me quedé todo el tiempo en vivo, y sí, o sea, dije, pues se le dio más importancia a Liceo. Sí, sí fue parte de Fidencio, pero no, no tanto como usted. Bueno, Liceo es mi amigo, y es un, es un, es un musicazo, un cantante original. Es bueno, pero, pero, pues también, la, 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 la gente quería verme a mí, ¿me entiendes? Y a Fidencio. Entonces, pues aquí hay de todo, en la viña del Señor. Sí, sí, para todos hay, para todos. Y entonces, este, pues así es la cosa. Así es las cosas. Y, y, y el encuentro de, de Fidencio, como tú me decías, me dice Fidencio que sí jalo, que ya no anda, no está José Luis, le dije, sí, sí jalo. Y dijo, voy a buscar a Gil, voy a buscar a mi compadre Concho, y tú, metió a un chavo que aquí anda ahorita, toca muy bien, Jorge se llama. Y este, y este, y es el que anda ahorita, pero Conchito es bueno, Conchito es bueno. Y su hijo también está tocando ahorita. Ah, y en el transcurso de eso, este, yo me salí. Sí. Me salí, me, me metí con un grupo de Monterrey que se llaman Los, Los Bravíos. Ajá. Y nos vamos a tocar como unas 6, 7 canciones, 6, 7 bailes. Sí. En Guadalajara, en Aguascalientes, no sé en qué partes. Y este, y no, pues ya no, no jalé con ellos, no tengo que decir nada, ya no jalé, no me convino. Entonces dije, fíjense, ya no jalé con ellos, dijo, pero es que ya anduve buscando cantantes, dijo, acá en San Antonio, en Houston y todo. Y nadie, dice, nadie ha llegado a que me acompañen las pasadas, las cumbias y el timbre de voz tuya, y cómo cantas tú. Uy, así como canto yo, gangoso, como cante feo, como tú quieras, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero, dijo, nadie ha llegado al estilo, dijo, y que le ha mejado, o sea, es ahijado de él, es un padrino de mi hijo. Dijo, y me gustó cómo toca el bajo y cómo canta. Sí, sí. Entonces, dijo, y pues lo metí, dijo, y ya le hice contrato a él. Dijo, pero si tú quieres jalar, dijo, me vas a hacer un contrato, dijo, pero, este, tú vas a grabar. Sager va a grabar cuatro, tú Sager cuatro. Entonces, pues así andamos jalando y te lo quiero presentar a él, para que venga y diga unas palabras. Sí, cómo es. Mucho gusto saludarte, compadre. Igualmente, mucho gusto. Compadre, ¿qué edad tienes? Tengo 42 años. Compadre, ¿no pareces de 42? 42 años. Pareces de unos 25, 26. No, gracias, gracias. Sí. Este, compadre, pues felicidades, que hayas notificado. Muchas gracias, muchas gracias. Este, ¿cómo estás tú, compadre, como tu papá, o...? Pues, dicen, ¿verdad, que le ha aparecido el feeling a la voz y, este... A ver. Bueno, tratamos como de imitarlo, o sea, pues más que nada, porque viene de la sangre, güey. Hay, compadre unas probaditas para que la gente se dé cuenta. Sí. ¿Eres todo, todo? A ver. Acapella, acapella. Bailamos poquito, ahí vamos a darle como que era un boquete y, este... Pues lo bueno, pues que, pues mi padrino, o sea, pues tuvo la, la, pues la dicha para mí, ¿verdad?, de tomarme en cuenta. Sí, sí. Yo andaba trabajando con un grupito aquí en Rinoza y, este, yo creo que ahí me, me tomó en cuenta y, pues ahí estamos echándole ganas. Qué bueno, ¿qué espera de Fidencio para las futuras grabaciones o algo? Sí, sí, primeramente yo ya nomás que pase todo esto, lo, lo, o sea, lo que está pasando en la pandemia y todo ese rollo, no es que pase y primeramente yo vamos a darle para adelante todo bien, este, estamos firmados por cinco años y delante Dios quiera ver qué pasa. Sí, pero, hombre, primeramente, me comentaban hace poquito que iban a, iban a ir de gira a Monterrey, ¿verdad? Sí, sí, primeramente Dios, este, vamos a estar ahí, no sé, en el Corral, pero íbamos a estar trabajando, o sea, sí, aterrando, bueno, con los Karina Ayala y el CIO Robles, este, unos bailes que, que ya hay ahí en Puerta. Ah, está de lujo porque, y van a ir todos, también tu papá y todo? Sí, sí, todos, todos. Para que la gente, pues vea todo el conjunto completo. Pues de hecho, ese, yo creo que va a ser el debut ahí. Sí. Ojalá y no sea el debut y despedida. ¿Y despedida? No, no, pues. O sea, vamos ahí primeramente, va a ser. Muy bien, compadre, también te gustó bajo sexto igual. También. Igual que tu padre. No, 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 no al nivel ese, pero ahí tratamos de imitarlo. Ahí le das el estilo. Tratamos de imitarlo. Qué bien, compadre, no, pues nada, mucho gusto que, pues, se hayas sentado a Confidencio y que siga el camino de tu padre, ¿verdad? Pues de hecho, desde mi chico siempre los he admirado, este, y pues nunca me imaginaba cuando me hizo la invitación mi padrino. Yo acababa de llegar de, 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 andamos en Monterrey y tocamos y llegamos a la casa y, y me habló, eran como las, las tres de la tarde, yo creo, yo estaba bien desvelado. Y yo pensé que estaba soñando todavía, pues me decía, ¿sabes qué? Pues te voy a hacer una audición y todo. No, pues no me la creía, no me la creía. Ya dije, me quedé despierto, ya me citó pa' la fecha, llegué y sí, gracias, pues sí, le gustó y aquí estamos. ¿Cuánto, compadre, cuánto tiempo te vayas tocando el bajo sexto? Bajo sexto tengo ya como unos cinco años, yo creo, cinco o seis años tocando el bajo sexto. Órale. Lo fuerte de mí era el bass, era el bass, empecé en el bass. Tocabas el bass antes. El bass. ¿Barballados también? Sí, pues ahí además el estilo, el estilo satélites Ramón, el estilo cachorro, pues es el estilo que me gusta, pues mi familia todos vienen de músicos. Sí, claro. Me gusta mucho estilo cachorro, estilo satélites Ramón. Sí. Es el estilo, la base que te agarré, le copiaba un poquito de todos para, pues para agarrar un estilo. Un feeling diferente. Sí, cómo no. No copiarlos exactamente, pero sacar algo diferente. Sí, 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 como debe ser, sí. Este, ¿algo más aquí que se vea, compadre? No, no, pues muy agradecida por tomarme en cuenta. No, ustedes, pues invitarnos. Y este, y pues aquí estamos a la orden para lo que se te ofrezca y este, pues le cedo el espacio a mi papá, pues él es el... Sí. No, no, con mucho gusto saludarte y también te ubica la gente para que vean que vas a estar ahí en la, en la ocupación. Sí, no, pues este, pues un saludo para toda la gente, este, de la Bravata. La Bravata. Y esperen cosas nuevas de los satélites de Fidencio y Ala. Muy pronto por ahí por las redes sociales van a estar publicando los nuevos videos que que se hicieron, este, en homenaje a los satélites de las canciones viejas y vienen, este, éxitos nuevos. Algo nuevo, ¿qué en la bola de Buscado, Buscado? Buscado, pues la grabó papá. Tu papá. ¿También, también subió antes la, eres todo, todo? Es todo, sí, son, son, son regrabaciones. Regrabaciones. Sí, para, para más que nada, para recordar de lo que estaba ahí. ¿Estás tú también ahí en los videos o estaba? No, eh, cuando hicieron esos videos, pues yo todavía no, no estaba firmado con él. Pero ya entré después de, 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 con eso de eso. Ok. Tengo poquita, pero es que no. Pues esperamos que lleguen las novedades y, y también a la gente le guste todo lo que van a hacer. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Que sea el gusto de la gente, va, y, y, pues más que nada, pues igual son los, los que tienen en, en un lugar especial. Claro. Pues es lo que queremos, que le guste a la gente y que esto vuelva a resultar otra vez. Ah, bueno. Bueno, compare, pues. Compare, mucho gusto. Igualmente, muchas gracias. Ahí te acompaña mi apu. No, pues así como te estaba diciendo, este, y, pues estamos dándole pa' adelante a ver que Dios nos da. Sí, primero. Dios es el, es, es el primero que ponemos enfrente, sí, lo que diga Dios. Y si no, pues al último le cantamos a Cristo. Pues sí, también. Es el problema. Ese nunca falla. Ese no falla. Yo te puedo fallar, pero Dios no falla. Él no falla.